Muchas gracias, muy amables. Ustedes estarán algunos preguntándose estos sonidistas tan, tan desubicados que pusieron los micrófonos para el lado de allá. Y para colmo alto el tipo. Les voy a confesar un secreto que ustedes no están sabiendo. Entre bambalinas está la gente del sello donde yo grabo, Poligrán, grabando el futuro disco de este año que tiene que ver con este mundial. Y van a quedar ustedes grabados, así que las risas de ustedes algunas van a ser reconocidas después. Esto no es una manera de estímulo, pero si no les gusta, no se ríen. Ante que nada, entonces, bienvenidos. Gracias por la presencia. Y yo voy a tratar de justificar de que ustedes hayan decidido estar acá con un hombre que no hace otra cosa que contar cuentos criollos paraditos frente a un micrófono. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Estaría lindo saber. Les voy a contar cómo nace la motivación para esta charla. Estaba yo en una cama, en un sanatorio, en enero y febrero de este año, cosa que me privó de hacer la gira por la costa y por Córdoba, que es donde yo reparto el verano. Y yo inauguro los repertorios precisamente para enero en el Hermitage Hotel de Mar del Plata, pero este año no pude. Y yo estaba pasando un mal tránsito y estaba lleno de cablecitos, electrodo. Había esos televisores que ponen para ver si vas a seguir contando el cuento o no. Y entonces entré a pensar cómo han cambiado las cosas desde que yo me hice atender por primera vez que fue una curandera a la vuelta de la casa que me vino a cortar un empacho. Que lo único que hizo hacer es denle un vuelta y sáquenle todo y traigan talco. Al ratito sonaba el cuero que eran unos chicotazos. Y ahí estaba lleno de letrodos y cosas y cánulas y cosas y todo canalizado. Entonces dije, voy a hablar de esto, de lo que ha cambiado con el tiempo, la vida, desde que nosotros éramos chicos hasta llegar a ser cincuentones como ahora. Y voy a apelar a la memoria de los que tienen la misma edad que yo y a los de 40 también porque lo han visto, han sido protagonistas de estos cambios. Los más jovencitos van a mirar como incrédulos cuando ellos recuerden algunas cosas como dudando. ¿Será cierto eso que dice el Andrés? Y mirarán a la mamá o a la abuela con la que vinieron para... ¿Eh? Y es a partir de los nacimientos. Usted vio ahora cómo son los nacimientos hasta por televisión, en bañadera. El otro día una señora estuvo en el mar, en el marejeo, creo que era, allá por Grecia. Y antes era en la casa de uno, en la pieza de la mamá. No había médicos en los pueblos y mucho menos en el campo. Así que siempre había una señora que tenía facilidad para ayudar y sin haber ido a ninguna escuela, nada más que la de la vida. Entonces le decían partera. Y empezaba a ganar fama a medida que se multiplicaban los nacimientos. Entonces dice, ay, háblele a doña Sara, tiene una mano. y cuando se sentían los aleteos de la cigüeña que ya estaba medio arribando el personaje, a Villarles. Yo me acuerdo doña Sara y doña Ana eran las que yo conocía en el Pago Nuestro. Y venía, y era como hacen los doctores que imparten órdenes, tenían carácter. Para hacer eso tenías que tener carácter. No podía ser floja. Venía remangándose, dice, saquen los chicos, mándenlo a las casas de los vecinos. Los varones para afuera, una mujer grande que me ayude, y alguien que caliente agua y traigan las palanganas grandes o un juentón. Y cerraban las puertas, y la operación era ahí. Y al rato se sentía cuando tomaba la primer bocanada de oxígeno el niño después del chirlo que había nacido y la información para el mundo exterior si era varón o nena. Y después venía la bañadita, la atada del ombligo, el ombliguero, el primer pañal, la batita, y después le metían los brazos así. Y lo fajaban. Tres metros cincuenta me dio una faja. ¿Sabes lo que es? Tres metros cincuenta alrededor de una criaturita recién nací. Le ponían una cofia con voladitos con puntillas. Un baberito y enganchado con un prendedor de oro que era del hermano anterior y lo traían a presentar en sociedad para que el padre lo vea y el resto de la familia y le traían un cigarro con ojo pero una cosa larga así con dos ojos en la punta. ¡Duro! ¡Loro! Preguntarán los jóvenes que están en la sala y los jovencitos o los niños ¿y por qué los ataban así? Porque se creía en ese entonces que si se les dejaban los bracitos sueltos se podían volver defectuosos o se descangallaban las coyunturas. Y eso ha cambiado. Inmediatamente después los que éramos creyentes y sobre todo de la confesión católica a buscar en el santoral del almanaque que santo estaba de turno para ponerle el nombre al chico. Algunos están agradecidos con el santo que le tocó en suerte pero la gran mayoría nosotros tenemos en el pueblo uno que nació el primero de Nero apellido Ramírez ¿saben cómo se llama? Circuncisión del señor Ramírez porque lo que han querido es ser fieles a lo que estaba en el almanaque y le podría enumerar de estos a tal cansancio nombres que tienen que ver con santos que son larguísimos o hay un tal González en Barranquera provincia del Chaco nació el 12 de octubre se llama Día de la Raza pero lo que les quiero contar es del año pasado hay un cura amigo que me cuenta casi siempre a los que contamos cuentos cuando sale algo gracioso te tengo que contar algo que por ahí te sirve dice que cayó uno a anotar el chico y venía con cara de contento dice vengo a anotar el chico bueno dice se ve que es primerizo por la alegría no el cuarto es pero lo que pasa es que las otras tres eran chancletes y yo ya estaba con miedo que me dijeran que era otra mujer no es porque uno las desprecie pero uno quiere estar en su varón como para que no se pierda el apellido que bien dice ¿y cómo se llama? dice García claro por ahí eran los de la rama de él que él no quería que se pierda y le dice bueno pase pase y dice ¿qué nombre le va a poner? dice Agosto Catedral el cura medio lo miró como para carnearlo dice ¿cómo le va a poner ese nombre? dice ¿por qué? ¿cómo le va a poner Agosto Catedral? ¿y qué tiene? pero ¿cómo le va a poner Agosto Catedral mi amigo? vea yo soy sacerdote y le agradezco más que nadie que sea creyente es más es parte de la creencia hacer alguna promesa de vez en cuando pero el sacrificio de la promesa tiene que ser para el que hace la promesa no para el otro pero ¿por qué? ¿cómo le va a poner Agosto Catedral? ¿y por qué no se puede? no es que no se pueda creo que no se debe ah el tipo ya debe ser porque yo no tengo plata dice el cura ¿qué tiene que ver la plata con esto si yo no le voy a cobrar para anotarlo? ¿y por qué no le puedo poner Agosto Catedral? me parece que no y si ¿cuánto pagó el otro? ¿cuál? el famoso ¿cuál? el Julio Iglesias la otra cosa que deben recordar ustedes ¿cómo varió el número de hijos de una familia? las familias antes 8, 10, 12, 14 hijos el que se quedaba en 6 ya era para comentario la gente dice parece que el gringo es medio flojazo y claro no había picardía para evitar un embarazo mucho menos para interrumpirlo había algunas mañas cuando las papas quemaban caseras no había cosas médicas en ese entonces habría por ahí pero la gente en el campo se arreglaba con baños de asiento había acá hay mujeres que deben saber eso porque esas son las primeras cosas que se avisan las mujeres en la zona de Cuyo el baño de asiento con jarilla después el perejil dicen que se ve que se ríen porque algo hay había una vecina de mi mujer que le decía ay cuando los primeros brote la parra vio los enrulados eso en té es lo que más afloja y esas son mañas caseras que por ahí se daban como para pero no se hablaba de anticonceptivo hoy ya se habla en la escuela de anticonceptivo casi normal y esto que les voy a contar ocurrió ahí en Rivera República Oriental del Uruguay a propósito de estas modernidades porque ya la ciencia ha inventado las maneras de evitar de evitar los embarazos algunas aprobadas hasta por algunas creencias religiosas pero sobre todo la ciencia ha resuelto bastante bien el problema algunas están muy difundidas y parece ser que una señora que ya había pasado la etapa de tener hijo ahí en Rivera había quedado de encarga y era el comentario a la salida de un de una fiesta que hubo las mujeres se juntan entre ellas mientras los maridos buscan los autos ¿te enteraste lo de la erminda? ¿del qué? ¿viste que ella no es una vieja pero no es una pichona tampoco, no? está de encargue ¿cómo? que se encargue ¿pero qué? ¿lo encargaron a propósito con el marido? ¡no! ninguno de los dos quiere ¿y cómo? ya está pero ¿y cómo juegues? él les escapó entonces se escapó pero ¿cómo? entonces mira para todos lados porque si bien están difundidas estas formas de la ciencia para los anticonceptivos hay pudor de nombrarlos en voz alta en público todavía en el interior esas cosas quedan ¿no? mira para todos lados y dice le falló el espiral y salta una vieja que no tenía ni idea de lo que estaban hablando y mete la cuchara también ella para decir algo ¡ah! nosotros por eso en casa usamos flínoma lo que no ha cambiado para nada a lo largo de los años son las bromas sobre esto que es la base de la sociedad que son los matrimonios sigue siendo el punto donde se concentran las fórmulas más eficaces del humor universal la que sale perdiendo casi siempre es la mujer de los dos es la que más porque además tiene un apéndice que es la madre de ella o sea la suegra creo que el día que se destruya el mundo el último sobreviviente va a estar contando un cuento de suegra en el final y hay algunas bromas que creo que son aceptables por parte de la mujer cosas que se pueden escuchar sin sentirse mal les voy a contar cómo nace esta estaba yo en un hotel de Calafate allá en Santa Cruz la mañana y por si no saben en Calafate es la localidad donde uno llega para ir a ver el glaciar Perito Moreno y había gente había pasajeros turistas yo estaba tomando mate en el hall del hotel a la mañana que es mi desayuno cotidiano y salen unos matrimonios para tomar el desayuno de ellos en el hotel y un matrimonio mayor bien plantado los dos pero de edad me descubren así y él me dice no me diga que es la andricina y le digo le voy a tener que decir porque soy ¿no? ¿y qué hace tan al sur un hombre tan del norte? le digo bueno yo vine por trabajo pero además de disfrutar de esto seguramente como usted ah sí sí yo también usted no tiene ni idea de dónde soy yo le digo a ver de dónde del Uruguay de Montevideo nosotros lo queremos mucho y lo vemos cuando podemos es muy recíproca la cosa yo voy allá y me siento muy a gusto y los quiero mucho también y anda paseando por acá sí ya ando cumpliendo una promesa a mi mujer que le dije cuando cumpliéramos los 40 años de casado le iba a cumplir con una vieja promesa que era visitar los mejores lugares turísticos de Argentina y estamos disfrutando y estamos disfrutando de esta maravilla y los miro yo vitales para cumplir 40 años de casado le digo 40 años de casado qué bien se los ve y no son pocos 40 años me dice para mí mi amigo son 40 años que han sido como 5 minutos y me pareció tan romántico que se lo hice saber a la mujer le digo lo felicito señora tiene un esposo muy romántico y dice déjeme terminar mi amigo para mí han sido como 5 minutos pero bajo el agua seguido a esto la carcajada y ya me di cuenta que estaba todo preparado me dice él se lo hice a propósito porque sé que usted le va a dar buen uso a esto además cuento con la complicidad de mi mujer que es una tipa macanudo y se aguanta que lo cuente de vez en cuando esto hay otra que dice de acá una señora de acá que el esposo la acostumbró ya desde el noviazgo a hacerle regalos para el cumpleaños y fueran regalos sorpresas porque él sostenía que la sorpresa podía dejar de serlo y que podía pasar a ser una cosa desagradable si a ella no le gustaba lo que él le traía entonces le acostumbró a que todos los años la despertaba con un beso le dice feliz cumpleaños buen día mi amor feliz cumpleaños qué quiere que le regalen el día de hoy y si estaba dentro de las posibilidades él cumplía con el pedido de la mujer ya llevaban 30 años de casado y han cumplido ese año y cuando llega el cumpleaños de ella como todos los años el rito de lavarse los dientes y viene la despierta y le dice buen día mi amor con un beso feliz cumpleaños qué quiere que le regalen el día de hoy dice que la mujer le dice mira viejo dice a esta edad uno ya se pone un poco previsor no quiero que lo tomes a mal pero me gustaría que me compres un terrenito en el en el cementerio parque de la panamericana y al marido le corrió un frío por la columna porque la mayoría de nosotros creemos en la vida eterna pero no hay ni un apuro tampoco y entonces dijo bueno si es tu pedido y trató de conseguirle para antes que termine el día el pretítulo del coso para cumplir con la mujer bueno al año siguiente otra vez el ritual el cumpleaños buen día mi amor feliz cumpleaños y ahí terminó la cosa la mujer andaba como león en jaulau por la casa y ya para las 4 de la tarde no se aguantó más le dice tenés algo conmigo vos che ¿por qué? no sé si te acordás del día que es hoy no sé si miraste el almanaque ¿cómo no voy a mirar si te dije esta mañana feliz cumpleaños? ¿y qué otra cosa tenés acostumbrado a hacer hace más de 35 años? ah preguntarte qué querías que te regalen ¿y por qué no me preguntaste hoy? dice porque todavía no usaste el regalo el año pasado otro señor quiso regalarle a su mujer para su cumpleaños en vez de una foto artística un cuadro pintado por un pintor de nota de muy buena firma y no poco precio le llevó algo de 10 días de posar a la mujer y el pintor mientras tanto no toleró que lo viera nadie ni la propia agasajada ¿no? a los 10 días dice señora usted ya puede ver mi obra y a ver su parecer la mujer quedó gratamente impresionada dice pero estoy muy favorecida le dice dice no no hice nada más que hacer justicia con su belleza una manera de elaborar una propina aparte de lo que le digo y la mujer dice que lindo además ella me dijo su esposo que va a quedar en el lugar central de la sala presidiendo toda la sala de invitados de su casa así que la felicito dice discúlpeme usted no lo ve un poco como desnudo no dice es un escote de un vestido de fiesta no es para mí no es nada atrevido no, no no es del atrevimiento el escote no es como que le falta ¿qué dice usted? a mí me gustaría una laja importante una gargantilla no sé un oro brillante que es lo que a usted le parezca dice si usted quiere yo le hago una laja que puede ser la envidia del joyero más importante del mundo ¿se anima? hágame el favor le dice el pintor y le dice una gargantilla con oro con brillantes con diamantes una cosa de locos una mujer encantadísima dice pero fíjese como tengo la mano que usted me hizo ponerla así y esto está sin nada dice quiere un brazalete dice que haga juego con la cosa es una cosa fina le hace un brazalete mejor que el dice y haría falta el anillo también póngale dos ¿qué hace el otro si no tenía problema si era cuestión de pintura y si los pendientes tienen que ser de la dignidad y le metió los pendientes terminó quedó una hermosura y ya cuando habían arreglado le dice bueno señora yo me voy ahí queda mi obra y queda perpetuada su figura para siempre tengo una curiosidad que no quiero que la tome a mano el cuadro era muy digno sin ninguna alaja ¿por qué usted le quiso agregar alajas al cuadro? bueno vea dice yo soy una mujer con salud muy frágil y en cualquier momento puede desaparecer y mi marido es un gran tipo pero es muy mujeriego no va a pasar un año que ya va a estar casado de nuevo y quiero que la otra que venga se vuelva loca buscando las alajas se dice muy a menudo ante uno solía decir le presento a mi esposa o mi señora la mamá de mis hijos ahora a veces pasa far en mi pareja liquidao el comentario ahí entonces vos ya sabés que no tenés que preguntar más nada pero lo que pasa es que un hombre y una mujer para llevarse bien tienen que ser parejos tienen que ser pareja la cosa aun cuando esté bien organizada la cosa matrimonio hay gente que por ahí a los años descubre que no la quiere más a la mujer o la mujer no lo quiere más al marido y cada cual agarra para su lado también está dentro de las posibilidades y hay una tercera alternativa que bien casado y todo sin pretender separarse cada uno tenga su cosita así para travesuras este si lo hace la mujer pasa a ser candidata ya saben del comentario más cruel y las sacrifican para siempre pasa a ser una mala mujer pero si lo hace el varón sobre todo en una cultura como la nuestra latina y machista empezamos acá patente piola además buscamos nosotros los hombres argumentos para defender esto y una mancha más al tigre que le hace una cana al aire y el hombre debe ser hombre aunque la mujer le pegue siempre tengo un argumento otro de los más frecuentes y no podía pasar por tonto que quiere que haga estaba servido y estos son los argumentos del machismo y el de la historia mía venía de una trampa y se iba para la casa preocupadís y abre la puerta esperando lo que nos ha dicho cualquiera de nuestras mujeres porque las mujeres en este sentido coinciden cuando llegas tarde ¿te acordaste que tenés casa vos? ¿por qué no te vas a vivir por ahí? ¿o se te perdió la dirección? y este abre la puerta esperando esa andanada que es una detrás de otra como cachetá de luz y la mujer lo mira y le dice hola mi Superman y lo descolocó porque estaba esperando una serie de barbaridades y le dice no se quede parado ahí con la puerta abierta pase mi Superman que está fresca la noche y entra el frío y este echaba a pensar ¿qué le pasa a este? ¿qué quiere mi Superman? ¿un bifecito con ensalada? le preparan un ratito mi Superman y este funcionaba a mil por hora y dice a esta la botonearon por teléfono algo le ha pasado o usted prefiere mi Superman que mientras se da una ducha yo le hago una sopita como a usted le gusta en invierno ¿eh? mi Superman y el tipo ya sacó coraje de donde no había y dice che ¿qué? ¿me estás cargando? ¿qué tanto mi Superman? ¿por qué me decís mi Superman? y lo mira la mujer dice porque únicamente a ese tarao y a vos se le ocurriría ponerse el calzoncillo arriba del pantalón Salta es una de las provincias de la patria vieja ¿qué quiero decir con esto de la patria vieja? son gente que dio hombre para lograr la libertad de nuestro país son gente que tienen añejamiento en la historia nuestra además son provincias con identidad la identidad empieza por el acento por tradiciones que se respetan culturalmente y los salteños y los jujeños los hombres tienen costumbre para fines de semanas largos como este que estamos viviendo o el de Semana Santa armar grupos para ir a pescar y cazar a los chacos suelen decir ellos los chacos ustedes estarán pensando van a la provincia de la Andresina no van a los chacos de ellos y ellos van a ir a pescar sobre todo para Semana Santa les encanta ir a pescar y llevan tres anzuelos y doce damas Juana y vino llevan seis cabritos y un medio costillar para respetar la abstinencia barriles con hielo porque se quedan todos cuatro días y se arman unas cacharpallas hermano hermoso una cosa para no venirse nunca porque además son cantores son tipos buenos contadores de historia y este que les voy a contar me lo ha contado un bandoneonista que se llama Cari Mula le dicen Cari Mula no es que se llame es un apodo por algo hacer este y dice que va un grupo de estos ahí a los chacos y en esa zona están los indios chahuancos que están incorporados a la vida de relaciones haciendo changas van a la cosecha este del pimiento del banano trabajan los obrajes y se arriman y se arriman cuando vienen esto y se ofertan para traer leña para hacer el juego y con esto se ganan el derecho a participar de la fiesta pedazo de carne vino fresco y estaban en lo mejor y uno de los salteños descubre que uno de los chahuancos de 18 19 años estaba a los sopapos enloquecido claro estos otros estaban todos con con repelentes a los insectos todos puestos zona de mosquitos y dice que te pasa chango dice los mosquitos me tiene loco loco me tiene los mosquitos de chico me siguen a todos lados no me dejan dormir no me dejan comer parece que a mi me siguen los mosquitos entonces dice que a este le da como una ternura y le dice ¿de qué trabajas vos? dice yo suelo y en la cosecha el banano orán del pimiento a veces y juntate unos pesos y comprate mosquitero y te morir de la risa de los mosquitos claro le explica a él lo que es el mosquitero y yo tenía que explicárselo a ustedes los que son de la ciudad no tienen ni idea de lo que es el mosquitero mosquitero lo hemos llegado a usar nosotros en la zona del Chaco Corriente Norte Santa Fe y más arriba Formosa Santiago que es una suerte de carpa de tul de algodón que se colgaba del techo sobre la cama y se ponía los costados debajo del colchón para que no tengan posibilidad de los mosquitos de filtrarse ni por abajo y bueno este el tipo le quedó esa idea y juntó plata y compró mosquitero y se ha venido para el monte y hacía calor así que iba colgado del árbol para dormir afuera y le ha metido el catre abajo y le ha metido bajo las calchas el mosquito y se ha metido ahí adentro y ahí estaba acostado boca arriba manos a la nuca del chaguanco se hizo noche y ni un mosquito primera vez en la vida que no lo molestaban los mosquitos y loco dice que lo habían tenido pero ahora estaba tranquilo y le entraba sueño pero no se quería dormir para disfrutar que no había mosquitos y ya se hizo muy oscuro y empezaron a aparecer las primeras luciérnagas o tucutucu o bichos de luz como le quieran llamar y le entraron a dar vueltas alrededor del mosquitero y el chaguanco los mira y dice busquenme no man y con linterna me van a encontrar habrán escuchado por ahí que un poco lo del título de la andricina es mundial tenía que ver con que yo venía de una gira por Estados Unidos y Canadá y que tenía que ver con el mundial pero era porque venía también de afuera pero aclaro yo porque yo de esto hace ya 16 años que estoy yendo afuera pero actuar para la colonia fundamentalmente río platense porque a veces se puede suponer cuando yo estuve en Estados Unidos Canadá y allá no se entera ni la aduana que yo entro voy a atapar los paisanos nuestros aclaremos y actúe en muchos lados pero siempre gente que nos entiende además yo no hago concesiones con el lenguaje yo no hago trato con eso porque lo que estoy defendiendo es la tradición oral y no voy a ir a venderme para ganar un mercado sigo con lo mío esto es lo que si les gusta así bien y si no cocinamos aparte pero bien la otra cosa la otra cosa que se hace allá se actúa viernes sábado y domingo porque el resto la gente trabaja y no va a ningún lado por más argentino que sea porque allá hay que laburar y nadie deja lo que está haciendo porque vos viniste y ellos te quieren ver el viernes o el sábado o el domingo y si no chau así que del lunes al jueves a la noche estás libre y cuando saben que estás allá y son amigos y sos del país y los uruguayos y los argentinos y que algún paraguayo y vamos a hacer un asadito y se arma luna en un lado Marte en otro lado porque nosotros para las aus somos como hachazos no así para la pala de punta pero pero para las aus y estando en los ángeles en la casa de un amigo que se llama Elías se hace un asado esto hace cosa de un mes y algo y estaba entre otros Antonio Prieto el chileno cantor aquel de La Nubia y un recordado de todos nosotros que es Aldo Camarota y pusimos a hablar de humor y a contar cuentos y era una cosa que hemos pasado una noche hermosa y había uno entre todos de esos que vos no sabes ni para qué están pero son los agregados culturales que hay en todos los asados y no va a creer que ese me contó el cuento que más me gustó y me lo contó al oído porque le daba vergüenza contar hermoso yo se lo voy a contar para ver si a ustedes les gusta la historia es acá por Buenos Aires un barrio de casas de una planta y que un señor tenía viste esas verjas bajitas y después que hay un pedacito antes de que empiece la casa como ponga un jardincito así no mucho pero un poco de terreno y en una de las ventanas tenía puesto un letrero que decía cuidado con el loro y un día pasa lo que llaman acá los porteños un chorizo ratero amigo de lo ajeno ladrón como le quieran llamar y ve el letrero y se para el tipo y dice uy Dios a este habría que afanarlo por Gil pero mirá mirá si yo me voy a parar porque cuidado con el loro y a este lo voy a afanar para que no sea Pau mirá si me va a parar un loro a mí y si le voy a afanar está la soga de la ropa y ya se entró a da manija solo y le voy a afanar todo a este y lo rastreó hasta que un día salió la familia para el cine y dijo hoy la hago y viene la noche de ganzúa abre abre la puerta y había una suerte de 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 holcito ¿no? y esa pared queda enfrente donde está el perchero y ahí el letrero más grande decía cuidado con el loro como diciendo no diga que no le avisé y el tipo más lo enardecía a este le voy a robar hasta lo que tenga en la heladera ni la mortadela le dejo a este y abre la otra puerta y el letrero más grande ya con signos de admiración en colorado cuidado con el loro así una cosa como diciendo no siga y abre la otra puerta y ahí estaba la cocina comedor que dividía el patio con una esas mamparas con vidrio con vidrio inglés las puertas así las cosas levantaditas y ahí estaba el el arco colgado de del techo con una botella de sidra defondada para que el loro no se suba para arriba y le mastique el cielo raso un aro así palo de escoba al medio y dos medias latas de picadillo una para papa y la otra para el agua y el loro al medio y el tipo lo ve y dice uy dios así que vos sos el peligroso y que me va a hacer el loro de la casa para que no me afane me va a picotear en el ojo el loro como te llamas Arturo Pepe como te dicen a vos a ver que me va a hacer vos sabes que voy a hacer te voy a afanar a vos también así que tengo que tener cuidado con el loro ay mira como tiemblo y el loro lo mira se amacaba el loro que va a hacer el loro a ver que va a hacer acá con el ladrón de la casa que va a hacer y el loro lo mira y dice que hasta se le adivinó una sonrisa al loro y gira la cabeza para el lado del patio y dice sultán atravieso todo Estados Unidos para este otro lado de vuelta vengo para el lado de Miami en Miami la sociedad argentina que preside un señor Cácamo que es un tipo encantador en cuanto a que organiza durante un año la fiesta del 25 de mayo en Miami contratan conjunto en este caso habían estado los cuatro de Córdoba conmigo y con Salgan de Lío y con los cuatro de Córdoba iba el Chango Gramajo el Chango Gramajo es de la Chacarerata santiagueña y van porque al otro día hacían la misa creosa otra vez el impaje entre jueves y lunes así que asado y tienes uno para despreciar y nos trenzamos con el Chango Gramajo santiagueño de alma y empieza a contar cuentos de Santiago yo cuento de alguna otra región y me cuenta un cuento me pareció hermoso porque el santiagueño primero tiene un decir que hace agradable lo que digan poblado de heces y dice el Chango Gramajo don Pascual digamos le Mendoza porque el apellido no lo quiero decir porque es un tipo que existe ahí en Santiago hombre alto bien plantado y estampa tipo Felipe Varela sombrero aludo y poncho a veces apoyado en los dos hombros y a veces nada más que en el izquierdo de oficio sacador de arena cuatro gustos definidos dice tenía don Pascual sobresaliente en su vida le encantaba caminar otra cosa que le gustaba bailar solía ir muy seguido dice los bailes populares del social club y era de bailar hasta que terminaba otra debilidad era tomar tomaba bastantito don Pascual y ahí le entraba el otro gusto pelear le encantaba pelear capaz de pagar para pelear y dice que un día don Pascual sábado a la tarde le dice a la mujer porque estaban invitados al baile esa noche le dice a la mujer porque no vamos a caminar así me saco el gusto y han salido a caminar y han caminado bastante han caminado y han vuelto después para cambiarse para emperifollarse para ir al baile y ni bien arrancó la orquesta ya se han puesto a bailar y han bailado dice que ha bailado ese hombre le ha gastado a la mujer se ha sentado antes ella y ha ido a bailar con vecinas le permitía porque sabía que era el gusto de él bailar y había tomado también y seguía tomando bastante estaba tomando y ella estaba apurado que se hacía tarde y él seguía bailando y tomando y por ahí ella mira el reloj así cuatro menos veinte le dice Pascual anda a pelear y vamos y yo suelo redondear la noche con los cuentos de las colectividades las colectividades a las que pertenecemos muchos de nosotros o las que han convivido con nosotros y siempre aclaro que a veces cuando se generaliza se apunta a la injusticia y que debe haber habido algún gallego que vino sin instruirse alguna vez y que dibujaba con un lápiz de punta los palotes para contar lo que vendía pero después los hijos de ese almacenero fueron abogados doctores escribanos y nosotros seguimos con la broma el tanococoliche el turco el mercachifle el judío que para nosotros es ruso aunque no sea pero es ruso y cuando uno habla de colectividades ya tienen que empezar a ser honestos y reconocer en el caso mío que cuando yo salgo a actuar fuera del país voy a actuar para la colectividad argentina ya somos una colectividad afuera señores y ya somos parte del humor universal en el resto de América se dice ¿no sabes el último de argentino? con el mismo énfasis que nosotros ¿sabes el último de gallego? lo mismo nada más que los nuestros rezan sobre la misma cosa siempre nuestra vanidad nuestra altanería nuestra digamos nuestra petulancia el egocentrismo todo sobre eso dicen en México ¿sabes como se suicida un argentino? se sube a la punta del ego y se tira de cabeza escuché un día en Venezuela a que usted no sabe dice cómo cómo se llevan 11 argentinos en un volvagen de los chicos no tengo la menor idea dice dos adelante tres atrás y seis desinflados en la guantera si alguno no le cae bien tiene que pensar cómo se sienten los gallegos como cuando contamos cuántos gallegos no son yo creo que lo que hay que tener es sentido el humor para asumir estas cosas porque en algunos casos nos hemos conseguido esta creencia que hay y nosotros decimos pero no somos todos así y los gallegos dicen lo mismo che no somos todos así en México un humorista un colega contaba que un argentino y ellos simbolizan el argentino en el porteño pero no porque sí sino porque todo lo que consumieron como películas como televisión todo está hecho en Buenos Aires el cantor más famoso que difundió la simbología musical del país que es el tango fue Gardel y es un tipo del abasto entonces ellos están acostumbrados a ver ese porteño así como nosotros creemos que todos los mexicanos se parecen a Jorge Negrete y dice que el argentino este le dice a un taxista en México le pide que lo lleve ahí al cerro Chapultepec de donde se ve la ciudad de México de una manera hermosa porque está así en una hondonada dice quiero que me lleves ahí al cerro Chapultepec entonces dice que el taxista le dice mire que no le vas a leer económico dice yo le pedí que me lleve no cuánto me vas a leer entonces el otro se encoge de hombro y lo lleva cuando llega arriba dice espéreme un momento baja toma un poco de aire y mira desde arriba al tipo y dice que se emocionó el taxista porque gastó un dinero nada más que para venir a admirar México según lo que creía el taxista que bonita vista verdad lo felicito así que está disfrutando le gusta ver México de acá dice no y si quería ver cómo se ve México sin mí quiere decir que también nos podemos reír de nosotros mismos y esto es uno de los caminos directos hacia la grandeza del alma tener sentido el humor que no es frecuente porque a veces nosotros confundimos ser ocurrente con tener sentido el humor me decían los judíos en Israel había un judío de la diáspora europea que habían dado por Argentina de origen polaco y que me hablaba referente a lo que se cree de los judíos dice mire la andricina nosotros los judíos ya sabemos lo que la gente piensa de nosotros cada vez que hay un cuento de amarete le pasó a un judío no hay otra colectividad siempre somos nosotros pero en todas partes del mundo no únicamente en Argentina en todo el mundo así que eso ya lo asumimos nosotros y sabe que hacemos los judíos como no se puede ir contra la corriente le ganamos de mano a todos los chistes de judíos lo hacemos nosotros los judíos nos reímos primero nosotros largamos el chiste gastado y ya vamos ganando algo y este sabe que es cierto yo doy fe porque los mejores cuentos judíos me lo han contado los judíos siempre y hay un matrimonio acá que la mujer dice una mañana lo enfrenta el marido le dice Samuel la semana pasada cumplimos 30 años de casado y en 30 años de casado resulta que vos nunca fuiste capaz de comprarme un vestidito una pollera una blusa y Samuel le dice que no te hagas el sordo hablé clarito que cumplimos 30 años de casado y en 30 años de casado nunca fuiste capaz de comprarme una blusa un vestidito una pollera y Samuel la mira dice disculpame yo no sabía que vos vendías ropa dicen los los gallegos que los que más los han cargado han sido los porteños porque ni siquiera le dicen gallego le dicen yo llega y esto eran dos porteños habitué a un bar que era regenteado por un gallego que tenía la costumbre de desayunarse con huevos duros y esto le quisieron hacer una broma que haces yo llega como te va dice hombre buenos días han venido temprano hoy se van a servir los señores dice a mi dame un cortado vos que querés dice un feca un feca pa' y un cortado pa' y le dice che yo llega con que te desayunaste hoy dice como siempre cinco huevos duros dice no hombre mi pregunta si te contesto pero no cinco cinco me vas a decir a mi que los cuento y los como pero no cinco huevos duros hombre cinco no como más nada en todo el día estoy parado acá todo el día recencerlo a la noche pero cinco huevos duros es mi tradición dice pero no te desayunaste consigo pero que cabeza dura que eres te digo que cinco huevos no dice pero te desayunaste con uno después comiste cuatro más pero te desayunaste con uno hombre mira que pícaro que eres claro cuando comí uno ya no estoy más en ayunas claro dice mira que pícaro que es el tío este sabes que mi mujer también se desayuna con huevos duros le voy a hacer el chiste esta noche y se viene para la casa con una alegría que le iba a hacer una broma a la jesusa y cuando entra se pone jesusa y se reía cuenta dice con qué te desayunaste hoy dice con tres huevos duros hoy si te hubieras comido cinco te hacía un chiste y vamos a entrar a salir agradeciéndoles una vez más el haberse llegado hasta acá deseando íntimamente que salga mejor de lo que entraron esta es una historia que me la contó un colega catalán que alguna vez me habrán visto con él en un programa de televisión Eugenio un tío alto espigado de barba lentes oscuros cigarrillo en la mano siempre que habla en este tono porque es catalán no te digan cuando habla un poco la me contaba Eugenio dice que dos amigos le pidieron permisos a su esposa para hacer un tour junto por París en un tour que eran treinta y pico de personas eso que se hacen en los micros que allá llaman autocare llegan al primer punto París para de ahí arrancar por toda Francia y cuando están en la habitación preparándose para acomodar las cosas para seguir al otro día el Manuel le dice al Paco dice tú sabes que me ha dicho mi mujer que acá en París tenemos unos primos así que voy a salir a ver si los encuentro y el Paco le dice mira Manuel que a las ocho menos diez estas noches nos pasan a buscar para cenar que cenamos todos juntos que andamos todos juntos en un tour y luego nos llevan a un espectáculo y vamos todos juntos después nos traen dormimos mañana nos desayunamos y nos vamos dice hombre yo estaría a las ocho menos diez no tienes por qué ponerte así yo te lo recuerdo y a las ocho menos diez estaban todos esperando y viste que los que han hecho el tour se habrán se habrán encontrado con estas cosas del tipo que está en el micro ya para que vos te subas ocho y cuarto ocho y media y no aparece Manuel y el mismo Paco compañero de él dice ala arsenar hombre que si el tío este no viene porque se ha apuntado con los primos que cene con ellos y que se quede sin el espectáculo para que vea que hay que estar a horario enojados y se fueron y fueron al espectáculo y cuando volvieron pensaron que él iba a estar sentado en el hall del hotel no estaba y se estaba en la habitación no estaba tampoco y al otro día salieron sin él porque no volvió hicieron los 15 días del tour y vuelven por el mismo hotel para de ahí arrancar para España de vuelta a las dos horas aparece Manuel era la piltrafa caminando andrajoso barbudo y le dice hombre de Dios Manuel que te ha pasado y se me perdí dice hombre si como me perdí me perdí me entiendes me perdí dice pero Manuel hombre tienes casi 50 años es un hombre grande no te acordaste de ese dicho que dice preguntando si llega a Roma dice ¿de dónde crees que vuelvo? ¿de dónde crees de la fe ve de la fe de la fe de la fe de la fe Gracias.